Vamos con dos tuits que hemos recogido para todos ustedes, solemos hacerlo en este último tramo del programa dedicado a Venezuela. Jaime Bailly revela que Anonymous está negociando con Eric Springs el pago para el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro. Y dice que Eric está genuinamente interesado en desplegar su ejército privado para liberar Venezuela. Esto es uno de los tuits que hemos recuperado. Y vamos a cerrar para luego dar una rueda de opiniones con otro tuit que dice, urgente, Anonymous, Eric Springs y Anonymous van a por la cabeza de Nicolás Maduro. Son los tuits de Eduardo Menoni a quien estamos siguiendo en este programa. Como saben, bueno, tiene millones, tiene más de un millón de seguidores y nos estamos haciendo eco en los últimos días de esta cuenta urgente. Eric Springs, de quien ya hemos leído un tuit anteriormente, y Anonymous van a por la cabeza de Nicolás Maduro.